1, 2, 3 Buenos días, queridos educadores Buenos días, queridos profesores Vamos, en este caso, vamos a determinar la cantidad de movimiento angular de un solio, de un cuerpo Vamos a trabajar una pelota maciza Pelota maciza de 500 gramos y que rota a una velocidad angular de 50 radiales por segundo cuyo radio es de 10 centímetros me piden, determine su cantidad de movimiento angular Ustedes recuerden que la cantidad de movimiento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular Ya conozco la velocidad angular, ¿qué me falta determinar? El momento de inercia De tablas obtengo que el momento de inercia de una esfera es 2 quintos de la masa por radio al cuadrado Listo, te reemplazo, ¿cómo quedaría? 2 quintos de la masa Se debe determinar en qué unidad es En kilogramos Entonces 500 gramos lo represento como 0,5 Muy bien Y el radio al cuadrado El radio es de 10 centímetros Entonces lo represento como 0,1 al cuadrado Opero y obtengo un momento de inercia de 0,002 kilogramos por metro cuadrado Ahora sí puedo determinar la cantidad de movimiento angular Ok, igual a I por omega Listo, o sea, el momento de inercia por la velocidad angular El momento de inercia 0,002 La velocidad angular que me la dieron reconocida desde el comienzo 50 rayones por segundo Opero y obtengo una cantidad de movimiento angular de 0,1 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo ¿Me dicen que tenéis queridos educados? Sí, queridos profesores El otro El otro